Hola cracks, mi nombre es Donato y el día de hoy le recargaré 100.000 diamantes a un suscriptor Así que deja tu like ahora mismo y suscríbete Porque este es el último video del año Estarán apareciendo códigos de principio hasta el final Y lo mejor de todo es que estaré enviando 1.000 diamantes a 50 personas que comenten su idea Yo estaré revisando los comentarios e iré enviando Si te dejo un corazón es porque te llegaron unos diamantitos Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por tanto amor este 2022 Prepárense porque el 2023 va a ser mil veces mejor Les traeré mejor contenido cada día Y sé que les va a encantar Ahora vamos a meternos a la cuenta del sub porque ya la tengo Y vamos a lograr que de 0 diamantes pase a tener más de 100.000 Ya estamos aquí en la cuenta de Ghost y como pueden darse cuenta Si nunca mejor dicho en la cuenta, dense cuenta Tienes 0 diamantes Editor, hazle un corte y... ¡Tarán! 102.920 diamantes Sin duda hemos superado el récord Dios mío, qué cantidad de diamantes ¿Así de fácil? ¡Sí! Nunca había recargado tanto La única vez que tuve 100.000 en mi cuenta fue porque hice un diamante por kill Y era 10.000 por kill, era muchísimo Y me hice 10 y pues tuve 100.000 Estuve viendo la cuenta del sub y siento que la cantidad de ropa que tiene está súper bien No es ni demasiado ni muy poquito O sea, con lo que tiene puede armarse buenos outfits Pero con lo que va a tener después se va a poder cambiar de ropa en cada partida Y no va a repetir Estas son las armas que tiene, véanlas así por encimita loco Porque ahorita nos pondremos a gastar como animales Pero como unos auténticos desquiciados Fíjense, tiene 11 paredes Y esta de aquí se la conseguí yo por la recarga acumulada La verdad es que paredes no le faltan Pero no pasa nada, le faltarán otras cosas Creo que sin duda alguna vamos a empezar por la tienda de descuentos Porque por más que tengamos 100.000 diamantes un descuento nunca viene mal Así que voy a empezar comprando esta de aquí que está muy barata No me importa si es fea ahorita, me la compro igual, me la compro Vamos a comprarle tickets de incubadora los más que podamos Le compramos 10 tickets de armas los más que podamos Compramos 10 más porque nos deja el juego Compramos el oso, espectacular, osito La granada yeti la compramos también La skin para el osito polar también la compramos El que diga algo, shh, que haga silencio Shh, yo compro lo que quiero Compraré también 10 cajas para la XM8 evolutiva 10 cajitas para esta que no sé cuál es ¿Qué era eso que compré? Ni siquiera sé Vamos a comprar esta cabeza por 66 diamantes Y también el combo completo, también la parte del medio Y también los pantalones, como no lo voy a hacer Me lo compro todo, chamo, ¿y qué creen? Tengo 100.000 diamantes todavía ¡No se acaban! Literalmente me compré todo lo que había en esta página Ahora, me compro también esta de aquí Increíble skin, es muy buena, loco Pocas veces la veo en una partida ¿Será porque nadie la tiene? Y la skin que dice exclusivo Ojo, exclusivo Lo quiero, está muy buena Pero, siento que la skin de mujer se ve mejor Así que empezamos por el paquete del comandante Que está buenísimo Y vamos a comprar la skin de la mujer de una vez ¡Ojito! Está súper buena Me gusta mucho el cabello verde con rojo Otra vez compramos 10 de estos Bueno, 8, ¿verdad? 10 de estos y otros 10 más Tú sabes cómo es La skin de Minecraft No puede faltar 1.300 diamantes, vale Y me sale a 200 Gente, gente Este subcoronó Mira, la mochila del reno, loco Este para caídas, loco Estas 10 cajitas De ni siquiera sé lo que estoy comprando, hermano También compramos 50, compré No sé ni qué estoy comprando Pero compramos esto, loco Y también compramos la de aquí, loco Y también compramos la parte de abajo, hermano Loco, me motive, me motive Acabamos de hacer un mercadito Acabamos de hacer un tremendo mercadito Me compré como 60 cosas En cuestión de minutos Y tengo 99.000 diamantes Es como cuando eres millonario Y haces compras No te das ni cuenta Si tienes 100 millones Y gastas 500.000 Va a decir 99.500.000 Y vas a decir Ah, bueno, está bien Está bien, te quedan 99 millones Vean, esta arma es una porquería Pero, como tenemos 99.000 diamantes ¿What? No me lo creo No, no, no Ey, 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 ey A ver, a ver ¿Qué pasó? Acabamos de con... No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Acabamos de conseguir La mejor M4 Permanente Gente M4 Con velocidad de disparo Es una señal Debemos sacar esa arma horrible de ahí Onta Onta Un giro más Bueno, un giro más Porque es que no Está muy fea, gente Está muy fea Está bien Así lo dejamos No Es que es muy fea Loco, quería sacarla Pero es que, loco Es muy fea Si fuera el mejor sniper Lo pensaría Pero además No gasté diamantes Gasté tickets de armas Ok, hagamos las cosas mejor Vamos a empezar por la parte de arriba De este montón de cosas Que es para gastar Es para quedarse en la quiebra Vamos a intentar conseguir todo Sin gastar tanto A ver, primer giro 80 diamantitos Dale, a ver que me das Token ¿Para qué me sirve el token? Ah, ok Pensé que era con bolas este de aquí Pero es con token Ok, bien, bien, bien Ok, otra vez Otro token Los puños Puños de trueno Y esos puños Loco Están buenísimos A ver Caquita A ver Estamos consiguiendo cosas permanentes Chamo Mira Perfecto Me gusta Podemos sacar los ojos Ahora Uy, 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 uy Da miedo, eh Da miedo, gente Otra vez Otra vez Otro Otro lobo Otro lobo Podemos conseguir ya el pecho Buenísimo, chamo Estamos a nada Nos falta la deagle Y la skin completa A ver Chamo Estamos consiguiendo muchas cosas Hermano Qué buena suerte Qué buena suerte, loco Estoy demasiado contento por este sub Deagle Espectacular Y por último Ah, te imaginas Por último Ah, te imaginas Por último Empezó la estafa Empezó la estafa Empezó La mufé La mufé a mi favor La mufé a mi favor Y consiguió Zapatos Pero no se ven Zapatos elegantes Dice Ah, increíble No, espectacular Elegante Nada No mames Qué asco Listo Conseguimos el set completo Paquete El destructor Y ahora Se puede transformar En lobo Hermano Espectacular Loco Espectacular Hermano Estoy muy contento Y me quedan 98 mil Bueno, a mí no Al sub Vamos con esta ruleta Mágica, gente Sacamos estas dos cajitas De aquí Le damos en ok Y empezamos a girar Tenemos que sacarlo todo Muchachos Todo, todo, todo Todo, todo, todo O lo dejamos así Lo dejamos así Y ahorro dinero Que vamos a ahorrar Con 97 mil diamantes Aquí no se ahorra Mi pana Chamo, espérame Espérame Ahorita no Ahorita no Hermano Loco Es buenísimo Tener tantos diamantes Mira Es que me está tocando todo Y estoy muy contento Mira, 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 mira Mira, mira El tuk-tuk Ahí está Ahí medio camuflan la estafa ¿Verdad? Pero pues Es porque el juego sabe Aunque tenga la skin más épica de primero Quiero sacar lo otro Es que el juego lo sabe Lo sabe Camufla Camufla Ojito Es obvio Toca sacar los pantalones angelicales amarillos Que para mí son dorados Loco Porque están a otro nivel de legendario ¿Te imaginas que me tocaba A la primera? ¿Y eso qué fue? ¿Y eso qué fue? Toca el angelical ¡Ah! Soy bobo Es que pienso que todos son con bolas Es que como ayer saqué unos angelicales Aquí en la parte de arriba Y las chanclas y así Eran como con unas bolas Y pensé que pues Eran tan bien Pero no Es que no estoy en Taiwán Estoy aquí en la TAM ¡Cinco giros más! Consigue eso que está buenísimo Loco Como que una Bandana se dice No tengo ni idea ¡Dámelo! 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 Pero hago una pregunta ¿Por? ¿Doble? Ah, no puede ser posible Loco No puede ser posible Hago una pregunta ¿Por qué cuando hago el giro Se ven unos angelicales bien cerquita? ¿Me pueden? Hermano Este sub Está bendecido La navidad Le está dando Toda la bendición A este sub loco ¡Wow! Ya consiguió los angelicales Ya los consiguió Calidad Ah, es que yo soy bovis ¿O no? No estaban unos angelicales ahí ¿O sí? Aquí están Mira, mira, mira Enviar al inventario De una, papu De una Para el inventario Para el inventario Tú también Para el inventario Dale para el inventario Y tú también Dale para el inventario Y ahora todo esto Obtenemos cinco giros Ah, no Este tipo está bendecido Este chamo está bendecido Está bendecido 100% bendecido Loco 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 Hermano Lo tiene todo Lo consiguió todo Y sin gastar tanto Loco Es que consigue todo Yo no sé si porque no tiene nada Es que lo consigue todo Hermano Hermano Qué buena suerte Crack 96 mil diamantes Acabamos de conseguir Un montón de skins Dos ruletas Un montón de skins más Los angelicales Y nos quedan 96 mil diamantes Seguimos con otra ruleta El cual ya consigue un par de cositas Sacamos esto y esto Ah, no No, no Sacamos esto y esto Sí, dejamos ese regalito de ahí Y a ver qué nos da Con los primeros diamantes Nueve Espectacular Y ya la tenía Ay, que ya la tenía La motita No la tenía Y ahora qué más La tablita Loco, es que Loco Está dando cosas Loco, está dando Hermano Le dan todo Le dan todo al chamo Le dan todo al chamo Sin duda Le dan todo al chamo Falta que me toque el emote Ahora Ahora y se me cae el nepe Menos mal Menos mal No quería tener el nepe caído Gente increíble Loco De verdad Es que es en serio Loco Me la estoy pasando Super bien Gastando estos diamantes Y mira Hay más cosas Hay más cosas Hay más cosas Mira Pim, pam, pum Bocadillo de atún Vamos a conseguir Esa doble cañón What Es que Parece que yo Soy exagerado Pero es que Estas cosas Me dan la razón Me dan la razón Es que loco No soy exagerado Gente Está bendecido El muchacho Obvio Como el juego Sabe Que yo quiero Conseguir todo Me dan lo mejor Al principio Pero igualmente Lo gastaré Lo gastaré Emote más En su cuentita Carro nuevo En su cuentita Estamos sacando Absolutamente Todo Todo adquirido Completamente Todo Mira, mira, mira Recibido Mira, mira, mira Obtenido Mira, mira, mira Recibido Mira, mira, mira Obtenido Mira, mira, mira Obtenido Loco Y sigue Y sigue Esta está fea Esta fea Pero a la primera No, ya Ya, ya, ya Sin gastar diamantes No, no, no Ya, ya Gente Ya Tengo la razón Este chamo Está bendecido Es la bendición De la navidad Bendición de fin de año Deja tu like Si quieres Años de buena suerte Como este sub Y suscríbete Suscríbete, chamo Este año Que viene 30 millones Loco O me rapo 30 millones O me rapo Trabajaré duro Para que no me rape Loco Le gastaría el oro Pero como no se lo di yo No lo va a tocar Y aquí Uno más 500 diamantes ¿Por qué? Porque se puede La quiebra Uno más Dale, rápido Ok Ok, 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 bueno, no está mal, no está mal, no está mal, que les coja, no está mal, mira, tenemos para sacarle un skin de la incubadora, y compramos un par de giros, vamos a gastarlos, así bien rápido, A ver si le toca algo, 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 no le tocó nada, me voy a gastar que queden 90 mil diamantes, a ver si le puedo sacar un skin, a ver, así bien rápido, lo robaron, lo acaban de robar en directo, se dieron cuenta, la mayor estafa, no gasten diamantes aquí, mejor gasten sus diamantes en la tiendita, 90% de descuento, sí, mejor, claro que sí. Bueno, parece que hay más tienditas por aquí, hace 80 de la suerte, a ver, a ver, a ver, si me la dan a la primera, a ver si me la dan a la primera, pim, pam, pum, bocadillo de atún, dale, atún, de una, no, de las dos, Me la dieron, loco, pero no importa que me la den, porque seguiré gastando, porque quiero tenerlo todo, consiguió mochila, consiguió paracaídas, hace 80, skin de mascota, Dios mío, denle más premios, auge, auge, ¿y qué más? Creo que ya queda la basura, ¿verdad? Queda la basura, queda la basura, pero no me importa, no me importa, una tabla por 600 diamantes, loco, loco, lo tiene todo ya, la verdad no sé si es porque estamos en Navidad, pero hay un montón de cosas para comprar que ni yo sabía, vean todo esto, vean todo esto de aquí, mira, más cositas por aquí, más cositas por aquí, pero como no confío en esta tienda, loco, no sé por qué siento, wow, está bueno, wow, está bueno, Bueno, no sé por qué siento que nos van a robar, pero vamos a hacer un giro, porque esto está muy bueno, loco, a ver, un buen giro, ¿sí? Un buen giro, un giro especial, ok, conseguí, conseguí, conseguí una, ah, no, pero me dieron, a ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Dice uno, a ver, ah, no, 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 yo me salgo de aquí, huele a estafa, huele a estafa, ¿dijiste algo? Ya cuando la página está así medio trucha, loco, uy, 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 salte de ahí, ok, esta a lo mejor no es tan trucha, sí, no es tan trucha, a ver, vamos a intentar sacar la skin máxima, dale 15 diamantes para empezar, siento que es muy barato, ok, ya sube a 39, hora de fuego, ¿y esto? ¿qué significa? ¿qué significa? ¿qué significa? ¿qué significa? ¿que tengo más posibilidad o qué? Dame las salitas privadas, papá, a ver, pero ¿y la skin? Oh, conseguí skin, pero no es la skin del chamo, ey, está buenísima la skin esa que conseguí, pero denme la skin del chamo, ok, igual son 35 diamantes, gente, mira, el emote del bulla, son poquitos diamantes, ah, wow, ¿vieron esas alas? ¿vieron esas alas? Pero la skin del chamo es muy, muy difícil, ¿no? Debo gastarme como 100 mil diamantes para que me la den, es que ya me dieron repetida la misma skin como 5 veces, el jeep de oro, consiguió el jeep de oro, otra vez el jeep de oro, otra vez las alas de vampiro, a ver, gente, 10 giros más, 1, 2, 3, 4, 5, es que son 39 diamantes, pero por 50 son muchos, 6, 7, pared de hielo nueva, 8, repetida, 9, y por último, daser a juego, no me dan nada, loco, 1 más, 1, 5 más, dale, 1, 5 más, 1, 2, 3, 4, dale, dale, chamo, dale, que está buena esa skin, loco, 5, hermano, es que esa skin está muy buena, loco, chamo, quiero sacarla, gente, quiero sacarla, dale, hasta que lleguemos a 85 mil, dale, vamos, dale juego, no lo robes más, no lo robes más, dale juego, 2 más, 1 más, Nahuara, loco, nahuara, loco, de a un giro, imaginas, de a un giro, 85 mil, ah, es que el primero fue a un diamante y me confié, nah, loco, de verdad, no, ya, 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 que lástima, quería sacarla, es que se ve muy buena, se ve muy buena, ahora es momento, no la tiene, esta de aquí no la tiene, Pues la tienes ahora, a la bestia, se me salió, todo, emote más barato, lo compramos, ofertas no se niegan, no se niegan, como decía, llegó el momento de sacar las armas más épicas, mira, tiene la M60 permanente, Si, pero, no tiene ni esta, ni esta, y de aquí no tiene ni la SCAR, ni la MP5, ni la P90, ni ninguna, así que vamos a empezar por esta, 11 cajitas, nada permanente, nada permanente, nada permanente, ok, seguimos, seguimos, 11 cajitas más, dale, nada permanente, P90 permanente, muy bien, de lo peor de las que están en la cajita, Pero bueno, se la dieron, verdad, no se les niega a nadie, a ver, ok, ok, está bien, nos están estafando, no, porque siempre es así, así que no nos sorprende, siempre, desde que las abrimos, siempre, ustedes saben, nada permanente, ok, abrimos, unas dos más, loco, dos más de 11, dale, dos más de 11, MP5 permanente, bien, bien, MP5 permanente, muy bien, dale, una más de 11, una más de 11, SCAR permanente, no, no, pero, la tiene por un par de meses, yo creo, un par de meses, sí que la tiene, ok, vamos a girar unas 5 veces de esta, dale, 5 veces, nada permanente, nada permanente, ok, me quedan 4 intentos más, dale, dale, 4 intentos más, se me van los diamantes, sí, pero me quedan 83 mil, bueno, no, a mí no, al sub, ahí va, me quedan 3 giros más, dale, dale juego, dale juego, dale juego, dale, dale, da, 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 o sea, motivame, dame cosas para que siga gastando, si no me das, no me quedo, dale, dale, nada, nada, o si me dio algo permanente y no vi, me dio la M14 permanente y no vi, o si, uno más, el último, creo, creo, creo que me dio la M14 permanente y no vi, loco, creo que sí, ok, esta N con velocidad está buena y no la tiene, así que a ver si se la dan, loco, jueguito, chamo, free, me la equipé, dale, dale, free, dale, dale, vamos a hacer 2 giros más, dale, 2 giros de 11, dale, free, loco, es Navidad, Krik, es Navidad, Krik, dale, 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 es Navidad, Krik, es Navidad, no le importa, no le importa que sea Navidad, no le importa, ok, la verdad no les miento, lo que queda aquí no es lo mejor del mundo y no sé si gastarle, de verdad, de verdad, no sé si gastarle aquí, porque lo que queda no son las mejores armas, este perfume se le compra, se le compra el perfume, a ver, la BSS es un arma que está buena, que debemos sacarla, la que tiene esa velocidad de disparo, aquí, no la tiene, a ver, 11 cajitas de estas, vamos por la BSS con veneno y velocidad, dale, 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 dime que sí, no, 24 días, se la dieron, 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 creo que es de las pocas veces donde pedimos algo y nos lo dan, ahora, un par de paquetitos sí vamos a comprar, pero es que sí, están bien costosos, súper, súper caros y da lástima, pero es que tiene 80 mil diamantes, lástima que a gastar, señores, en este paquete 2x1 está bueno, da el ángel y el demonio, verdad, está bueno, porque pues, son 2x1 y son buenas skins, bueno, paquetes no voy a comprar, porque es que, mejor que lo haga él, porque es que me siento mal, porque son muy caros, le compré las cosas clásicas, tú sabes, aquí, Insanity, tú sabes, pim pam pum, aquí, bueno, esta no, está feita, Insanity, ahí está el felito azul, no puede faltar, a ver, a ver, a ver, este gorrito, Insanity, tú sabes, papá, no puede faltar, la gorrita para atrás, Insanity, tú sabes cómo es la gorrita azul, Insanity, tú sabes cómo es, Cric, obviamente, no puede faltar un clásico con 50% de descuento, eh, agarrando las ofertas, muy bien, ojo, 60% de descuento, no puede faltar la cabeza de Yair17 en una cuentita, tiene que haberla sí o sí, y la de Josué07, que es la que él usa, no le tiro, él usa el popó, él usa el popó, es que tiene que ser Insanity, tiene que ser Insanity, le tenemos que comprar las cosas a Insanity, tiene que ser el más insano de su casa, el más insano de su calle, loco, tiene que ser él, el más popular, el más duro, con la mejor ropa, el que se para más duro, el que tiene diamantes de sobra, el que tiene salas de sobra, las chancletas Insanity, tú sabes cómo es, los zapatos blancos no pueden faltar, no pueden faltar aquí, ni las Jordan pueden faltar, ni las Off-White pueden faltar, loco, es que tiene que ser el más duro, con las cosas más épicas, con los zapatos más bonitos, tiene que tenerlo todo, 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 obviamente con el Cthulhu, tiene que tenerlo todo, 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 todito, 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 todo, ya si él quiere gastar en esto, pues que él lo haga. Vamos a comprarle un montón de emotes, este de aquí, este también de aquí, también este de aquí, también este de aquí, para que vea que el tipo es el más duro, el barilecito, Insanity, también el de Alok, que está bien caro, por cierto, Alok, estás pasado, también este, por aquí, pim pam pum, puros emotes legendarios, puros emotes legendarios, emotes legendarios, gente, puros emotes legendarios para el chamo, para el chamo, en mochilas, ya ustedes saben cuáles compro, las de siempre, las de siempre, no las tiene, así que perfecto, loco, a ver, mira, es que chamo, chamo, y nos queda todavía más de la mitad, más de la mitad, voy a comprar, obviamente, la cajita, con el culito peladito, y en tablas, que él compre lo que quiera, en carros, que él compre lo que quiera, menos este yo lo compro, yo compro este, chamo, y el Jeep de Halloween también lo compro, porque es que es muy buena skin, a muy buen precio, paracaídas, le bajaron el precio a los paracaídas, y sacaron los que estaban en mil y pico, que él compre lo que él quiera, mascotas, que él compre lo que él quiera, la verdad, en objetos, mira, para que sea el más duro de la cuadra, el más duro de la cuadra, con 22 salas, chamo, importantísimo este kit de aquí, un kit de aquí que le compro por 3, por 90 días, 3 meses, sí, ahí está, está roto, está roto, la hoguera está rotísima, y ahora, uno de los momentos más importantes, doble cañón evolutiva, le vamos a conseguir un par de niveles, unos cuantos, sí, no al máximo, porque quiero dejárselo a él, quiero que él mismo le dé, comprar diamantitos, mejorar, ustedes saben cómo es, nivel 4, se va poniendo bueno, se va poniendo más caro, pero los diamantes sobran, gracias a Dios, los diamantes sobran, hermano, dale, compra, eso, es todo para ti, chamo, es todo para ti el sub que ganó este grandioso premio, le ponemos ya el nivel 6, que ya se ve espectacular esa escopeta, increíble, y ahora, que él mismo pague los diamantitos, que son 6 mil, y que él haga la compra cuando él quiera, lastimosamente no tiene estas de aquí, que me gustaría sacarlas, para también subirles mucho el level, y no sé cómo se conseguirán, la verdad, creo que no se puede ya, o cómo es, porque aquí tengo un montón de cajas, pero pues no, no me la desbloquean, ¿verdad? así que, pues no, a ver, y si compro 11 cajitas de regalo, a ver qué me dan, ojito, el pecho, bien, me falta la parte de abajo, ah, igual seguro se pueden cambiar, en efecto, ok, me pongo la parte de abajo, mira, mira, la parte de abajo, pimba, y ahora, me alcanza para las botas, eh, me alcanza para las botas, bien loco, y me sobra, tenemos el set completo navideño, y me gusta ese, me gusta ese, a ver, a ver, a ver, a ver, me lo dieron, pero quiero canjear lo otro, mira, mira, intercambiar, aquí, estos, estos dos, están buenísimos, y me alcanza para el otro, me alcanza para el otro, hermano, están súper tiernos, uy, hay cajas para esto de aquí, a ver, 11, 11 cajitas, ¿qué me dio? unos pantalones, y los lentes, ok, y otros lentes, buenísimo, buenísimo, y cómo intercambio, cómo lo intercambio, cómo lo intercambio, cómo lo intercambio, dónde lo intercambio, a ver, 11 cajas más, espectacular, buenísimo, loco, conseguimos casi todo, me faltan los zapatos, pero cómo se intercambia, díganme, cómo se intercambia, chamos, mira, ya realmente no sé en qué gastar los diamantes, pero vamos a dejárselos en 40 mil, así que compramos este set de aquí, en 1,300, bien caro, compramos este set también en 1,300, bien carísimo, vamos a comprar esta caja de muerte del tiburón este, eléctrico, que está buenísima, ustedes saben, y caí en la trampa y debo intentar sacarle una skin de aquí, una skin, solo una, bien, dale, dale, ¿cuánto me falta para la skin máxima? ¡Ojo! Ah, no, ah, no, ah, no, el hombre de la suerte, el hombre, no, el hombre de la suerte, el hombre de la suerte, hermano, hermano, ya lo tienes todo, y debo gastarle 10 mil más, 10 mil más, ¿en qué? Creo que no se puede, voy a ver qué hago, voy a ver qué hago, un segundo después, ok, esta bomba de plumas no la tenía, no la tenía, chamo, hay que buscar todo para comprarle, ya sé, el hiperlibro, vamos a comprar a la bestia, ¿cuánto? ¿solo uno, no? ¿token de hiperlibro solo uno, no? ¿solo uno? ¿con uno basta o no? ¿Cómo era que yo hacía esto? Ah, no, a ver, con una caja de hiperlibro, consigo un montón de tokens, y luego me manda para acá, y luego, hola, esa es, ah, esa es otra, Ey, 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 no me estafen, ¿con cuántas? ¿con cuántas destapo? El hiperlibro ese, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Ey, 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 no me roben, no me roben, gente, estoy perdiendo aquí los diamantes, o es que me da algo épico ahorita, loco, porque ya gasté muchísimo, y no se desbloquea, que yo sepa si se desbloqueaba, ¿no? Dice bloqueado, ¿pero por qué? Pero le doy click, usa tokens para desbloquear las páginas cronológicamente, pero, ¿cómo? Dice, cuando obtienes un libro, la primera página se desbloquea automáticamente, ¿y cómo obtengo un libro? ¿Cómo lo obtengo? ¡Loco! Hermano, están bloqueados, loco, y ya gasté como 3.000 diamantes, ¿cómo compro un libro de esos? Creo que me acaban de estafar. Gente, ya me sentí mal, porque siento que perdí muchísimos diamantes, lo bueno fue que le conseguí la M4 esta, le conseguí la M14 con velocidad, le conseguí por un mes la SCAR, le conseguí por dos meses la XM8, le conseguí la N permanente, según yo le había conseguido un auge permanente, era esta, era esta, le conseguí esta SKS permanente, esta AC80 permanente, le conseguí este M2 permanente, esta UMP por 60 días, y esta permanente creo, esta MP5 permanente, ¡vamos! La BSS también, esta P90 permanente, muy bien chamo, esta escopeta por 12 días, la doble cañón nivel 6, la doble cañón evolutiva nivel 6, este Franco también permanente, esta porquería por 3 días, esta Deagle bien bonita permanente, también una mini UCI permanente, mira, pero está mejor esta, sin duda, le conseguí este bate permanente, le conseguí esta, 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 y también esta granada permanente, le conseguí una y dos paredes permanentes, esta está buenísima, loco, te la equipas, obligatorio, eso, y un montón de cosas más, mira, te metes en inventario, y aparece todo marcado, así como para que le des click, mira, 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 puras cosas doradas legendarias, hermano, hermano, chavalín, 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 quédate como nuevo, Crick, mi gente, feliz año nuevo para todo el que esté viendo este video, los amo mucho, les envío un beso y un abrazo, y los veo el año que viene, con más contenido en el canal, adiós.